Ok, estábamos analizando esta lámina. Vamos acá. Ahora, de igual forma, ¿cuál es la manera que habíamos señalado al inicio del curso? O los mecanismos de control, los mecanismos que la misma constitución me otorga para garantizar estos derechos humanos. Recordemos el artículo primero, los estados en México, en los Estados Unidos mexicanos, todos gozaremos de los derechos humanos y de las garantías para su protección. Ok, ¿cuál es la forma correcta para garantizar los derechos humanos? Habíamos hablado que en teoría existe o el conjunto de esos mecanismos se da a través de una figura que se conoce como medios de control constitucional. Esto que te pongo al final de esta lámina, medios de control constitucional. Muy bien, estos medios de control constitucional, en teoría, se rigen bajo ciertos principios que tienden a garantizar la supremacía de la constitución a través del estudio o de dicha protección de los derechos humanos. A través de un principio de rigidez constitucional, de supremacía constitucional, en teoría, habíamos hablado que este principio de rigidez constitucional es la manera en que la constitución se modifica. Recuerda que la reformabilidad de la constitución es rígida, no es flexible, es rígida. ¿Por qué? Porque el proceso para llevar a cabo una modificación o una reforma o una adición a la constitución, ese proceso para su modificación requiere de los requisitos establecidos como tal en el 135 de la misma ley, es rígida porque se requiere de las dos terceras partes de la autorización del Congreso de la Unión, pero sobre todo de la autorización de la mayoría de las legislaturas de los estados. Esa mayoría se cumplen cuando 17 estados de la República acuerdan modificar la constitución, cosa que obviamente no pasa en la Ley Federal del Trabajo, en el Código de Comercio, en el Código Civil Federal. No se requiere de la mayoría de las legislaturas estatales, por eso es un principio de rigidez. Estamos tratando de proteger el ordenamiento legal supremo y además existe un principio de supremacía constitucional que independientemente, como te explicaba en sesiones anteriores, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ya decretó que los tratados internacionales y la constitución ya no es materia de jerarquía, de todas formas la constitución seguirá conservando su esencia suprema, porque la constitución tendrá la potestad, con los ejemplos que estuvimos viendo durante el transcurso de esta sesión, de restringir lo que se establece en un tratado internacional, pero el tratado no puede restringir lo que se establece en la constitución. De ahí, para mí, pues sigue conservando este ordenamiento llamada constitución, esa supremacía como tal, sobre todos los ordenamientos legales, incluyendo tratados internacionales. Esto se fundamenta, como te lo señalo aquí, en el artículo primero, en el artículo 133 y en el artículo 135. En el artículo primero, como lo vimos en sesiones anteriores e independientemente al inicio de esta sesión, los derechos humanos están garantizados. ¿A través de qué? A través de los medios de control constitucional, las herramientas que la misma constitución te otorga para la defensa de nuestros derechos humanos. Muy bien, en el 133 constitucional, al 133 de la constitución, estoy aquí en la constitución, se le llama medio de control difuso. ¿Qué significa esto del medio de control difuso? Bien, me voy al 133 de la constitución, me voy acá. Fíjate lo que dice este artículo. Estoy en el 133 constitucional, retomo mi lámina. Aquí, los principios que garantizan la protección de la constitución se fundamentan, entre otros, en el primero, en el 133 y en el 135. Enfatizo, primero, los derechos humanos están garantizados. ¿Cómo se garantizan? A través de los mecanismos de defensa que en su conjunto conforman los medios de control constitucional? En el 133. ¿Por qué el 133? Porque el 133 de la constitución, estoy aquí, dice, primero que nada, habla de la supremacía constitucional de aquí para acá. Esto se le llama supremacía de la constitución, aunque independientemente sabemos, está mal redactado, y es una copia de la constitución de Estados Unidos, porque pone al mismo nivel a la constitución, a las leyes que emanan del Congreso de la Unión, son leyes secundarias, y por supuesto, a los tratados internacionales al mismo nivel jerárquico. Esto es una mala redacción, que claro, subsanan criterios jurisprudenciales. ¿Pero qué dice después del punto y seguido? Aquí, los jueces de cada entidad federativa, repito, de aquí para acá, se le llama medio de control difuso. ¿Qué significa esto del medio de control difuso? Para proteger esas normas que contrarian a la constitución. Son mecanismos que la misma constitución establece para defenderse de ordenamientos secundarios que contrarien a esta ley primaria que se llama constitución. ¿Cómo va a protegerse ella misma? Porque todas las autoridades, todos los jueces, todas las autoridades de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución. Todas las autoridades tienen que arreglarse o conducirse conforme a lo que marca esta ley suprema. Leyes y tratados. Sobre todo, repito, la constitución. A pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de cada entidad federativa. Esto se llama medio de control difuso. De manera difusa, para todas las autoridades, tienen que arreglarse de esas autoridades a lo que establece la constitución, aún contrariando sus propias disposiciones legales. No importa. Tú te arreglas conforme a lo que se establezca en la constitución. Te doy otro ejemplo. Esto del matrimonio entre personas del mismo sexo lo habíamos manejado, ¿no? Hay todavía al día de hoy entidades federativas que siguen prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. No importa. De todas formas, las autoridades se tendrán que conducir conforme a lo que la constitución establece el libre desarrollo de la personalidad. No puede restringirme tu entidad federativa del derecho que yo tengo a casarme con otra persona de mi mismo sexo. No me lo puede restringir. ¿Por qué? Porque tu juez tienes que arreglarte conforme a lo que se establece en la constitución, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en sus ordenamientos referente a las entidades federativas. La constitución prohíbe, perdóname, permite, protege el libre desarrollo de la personalidad. Muy bien, mi constitución lo prohíbe, no te puedes casar con una persona de tu mismo sexo. Pues, ¿qué crees que sí? Porque los jueces están obligados a inaplicar esas leyes que contrarian a la constitución. Esto, como lo explicamos al inicio de la sesión, se llama interpretación conforme. Todas las leyes secundarias tienen que ir de conformidad con lo que se establezca en la ley suprema. En este ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo prácticamente ya es federal. Así lo determinó no el poder legislativo, no el Congreso de la Unión, sino la mismísima Suprema Corte de Justicia, al interpretar lo que dice la constitución, entonces tú tendrás que conducirse conforme a lo que se establece aquí, aún yendo en contrario de las constituciones o leyes pero estatales. Si te das cuenta, la misma constitución aquí se protege. Las autoridades tendrán que inaplicar sus normas y conducirse conforme a lo que diga la constitución. Esto se llama medio de control difuso. Difuso, de aquí a acá, se le conoce, repito, como medio de control difuso. Es lo que te estoy comentando precisamente aquí. La manera en que se garantiza la protección a los derechos humanos, ¿por qué no me puedo casar con una persona de mi mismo sexo? Es mi derecho exigirle. Es el libre desarrollo de la personalidad. Yo tengo el derecho de decidir sobre mi propio cuerpo. Es mi decisión. Por eso el derecho a la vida, en teoría, no debe o se debe de considerar inconstitucional. La misma constitución protege estos derechos que yo tengo positivizados, tanto en la constitución como en tratados internacionales. Por eso esta lámina se le llama principios que garantizan la protección de la constitución. Los derechos humanos, repito, se encuentran perfectamente garantizados. Ahora, dichos derechos humanos cuentan con ciertas características. Características muy debatibles. Créemelo, muy debatibles. Primero que nada, los derechos humanos son unilaterales. Porque es la obligación del Estado frente al particular. El Estado está obligado a proteger de los derechos humanos a nosotros como particulares. Nosotros no podemos renunciar a los derechos humanos. Nadie puede renunciar a que el Estado le garantice la protección de dichos derechos. Además, esto es supremo, porque se encuentran contempladas en la constitución y no nada más en la ley suprema, sino también en tratados internacionales. Son inalienables. No pueden enajenarse. No puedes transmitir los derechos que tú tienes por ley. Son inalienables. Pero para muchos doctrinarios son imprescriptibles. Para mí, los derechos humanos no son, más bien, no pueden ser imprescriptibles. Son prescriptibles. Los derechos humanos son prescriptibles, no imprescriptibles. Claro que la violación a un derecho humano, por supuesto que prescribe con el paso del tiempo. La potestad que yo tengo para defenderme de una violación a un derecho fundamental, por supuesto que es prescriptible. No es imprescriptible, como todo mundo dice. ¿Por qué? Porque aquí te lo señalo. Leyes autoaplicativas y leyes leyes autoaplicativas. Artículo 17 de la ley de amparo. Te voy a compartir esto. Me voy aquí a este ordenamiento legal. Este ordenamiento legal, lo hemos señalado en sesiones anteriores, se le conoce como ley de amparo. Este ordenamiento legal protege precisamente las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué objetivo tiene el amparo como principal medio de defensa a las violaciones de los derechos humanos, ya sea establecidas por un acto de autoridad o por una omisión o por un ordenamiento legal secundario? Secundario, que contraria a un primario como es la Constitución. ¿Cuál es el objeto de la ley de amparo? Te lo dice el artículo primero. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales. Ese es el principal mecanismo de defensa que yo tengo, como lo hemos hecho hincapié en sesiones pasadas. Es la principal herramienta de defensa que tú tienes que interponer cuando una autoridad viole algún mandato establecido en la Constitución o en un tratado que viole derechos humanos. Esa es su principal herramienta de defensa. Siempre el juicio de amparo. Es un medio de control que la Constitución te otorga cuando se viola su mandato. Muy bien. Retomo mi lámina. Aquí. ¿Son imprescriptibles los derechos humanos? Son prescriptibles, no imprescriptibles. Entiéndase por prescripción la pérdida de un derecho o de muchos derechos por no ejercerlos en el tiempo que la ley te otorga para ello. Quitemos, no, vamos a quitar ahorita por lo pronto cómo se divide la prescripción en prescripción negativa, prescripción positiva y algunos ejemplos de prescripción. No, vamos a quedarnos exclusivamente en ese tema de derechos humanos, de lo que es la prescripción, como la pérdida de los derechos por no haberlos ejercido en el tiempo que la ley me otorga para ellos. Eso es prescripción. Yo entiendo que los derechos humanos no prescriben. Yo entiendo que mis derechos no prescriben con el paso del tiempo. Son para toda la vida. Son para siempre. Pues, ¿qué crees que sí prescriben? ¿Por qué? Porque este mecanismo de defensa, este llamada ley de amparo, sí nos otorga en el artículo 17 un plazo para la interposición del recurso, que es el juicio de amparo, un plazo para poder interponerlo. Ese plazo de manera genérica son 15 días. 15 días. Fíjate, normas heteroaplicativas 15 días. Normas autoaplicativas 30 días. Ahorita ponemos algunos ejemplos prácticos. Bien. Ok. Vamos a contestar una pregunta. ¿Nos trae un ejemplo de cómo interponer el mecanismo de defensa ante una violación de los derechos humanos? Por supuesto que sí. Te lo comparto en pantalla. Regálame un minutito. Claro que sí. Te voy a compartir este mecanismo de defensa que tengo yo aquí. Por ejemplo, regálame un minutito. Enseguida te lo comparto. Fíjate bien. Comparto esto. Fíjate. Fíjate. Te voy a compartir. Regálame un minutito. Lo estoy descargando. Fíjate bien. Ok. Ya lo tengo aquí. Te lo comparto. Te voy a poner un ejemplo práctico. Aquí está. Este es un amparo. Esto. Un amparo indirecto. Luego entramos en amparo directo cuando es uno y cuando es otro. Por lo pronto vamos a quedarnos con la idea que es un mecanismo de defensa el juicio de amparo. Este. ¿Para qué? Para la protección de los derechos humanos. No hagan caso, por favor, a estas personas, a la persona que lo interpuso. Aquí. Vamos a poner María N, ¿no? María N interpuso este recurso. Vamos a ponerle aquí. Por eso, de dos datos personales, aunque no pasa nada, pero le ponemos María N. Bien. Ese es un mecanismo de defensa cuando una autoridad viola un derecho fundamental llamado amparo. Bien. En materia penal, lo presento ante una autoridad que se llama juez de distrito. Para ser exacto, ahí en el metro San Lázaro, está el Palacio de Justicia, saliendo del metro San Lázaro, enfrente del Congreso de la Unión, hay un tribunal que se llama Palacio de Justicia, que es o que está integrada por jueces de distrito que resuelven estos juicios de amparo, violaciones a derechos humanos. La señora María interpuso un amparo porque piensa que tiene una orden de aprehensión girada en su contra. No te pueden privar de la libertad, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. ¿Cuál sería el fundamento constitucional violado? Este. Me voy a la Constitución, aquí, y me voy al artículo 14 de la Constitución, aquí, que dice, nadie podrá ser privado de la libertad, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Muy bien, tú tienes una orden de aprehensión, te van a privar de la libertad, y todavía no hay un juicio seguido ante ti, y ya te van a privar de la libertad. Va en contra del artículo 14 de la Constitución. ¿Qué hizo esta persona? Esta persona promovió un amparo ante un juez de distrito, Metro San Lázaro, con la finalidad de que no se le pueda privar de la libertad hasta que se acredite si es partícipe de un hecho que la ley señala como delito. Por lo pronto, no me puedes privar de la libertad. Ese es el acto que le reclamo a la autoridad. Me quieren privar de la libertad sin juicio previo. Concepto de violación. Las autoridades responsables violan en mi perjuicio las garantías de legalidad, de seguridad y de libertad contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución, que establece, nadie puede ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Aquí está pasando exactamente lo contrario. Te privo de la libertad y luego te someto a un juicio. Está violando el 14 de la Constitución. Está violando un derecho fundamental. Está violando el debido proceso. Está violando una garantía de seguridad jurídica y una garantía de legalidad. Una garantía de libertad. No hay un juicio y ya me quieres privar de la libertad. No sabes si soy culpable o inocente y ya me quieres privar de la libertad. Interpongo un mecanismo de defensa. ¿Ante quién? Ante un juez de distrito. Metro San Lázaro. Ahora, si logro acreditar que efectivamente hay una autoridad detrás de mí, te van a otorgar una llamada suspensión del acto reclamado. Provisionalmente, no te van a poder privar de la libertad provisionalmente, porque hasta que se garantice si eres o no eres culpable. Te otorgan una suspensión del acto. La autoridad no puede ejecutar una orden de aprehensión porque estás amparado. Pues dice aquí, ¿qué es lo que yo solicito? Solicito el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y actos mencionados. ¿Cuáles son las autoridades que pienso que están detrás de mí? Esas son las autoridades que creo que van detrás de mí. El fiscal general de la República o, en su caso, el fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, que van a ejecutar una orden de aprehensión en mi contra. Esas son las autoridades que violan el 14 de la Constitución. Yo te pido a ti, juez de distrito, yo te pido que detengas esa orden de aprehensión como tal que me otorgues una suspensión provisional. ¿Con qué finalidad? Ah, con la finalidad de que no me puedan privar de la libertad hasta que se acredite, hasta que haya elementos suficientes que acrediten que yo cometí un delito. Mientras eso no se acredite, tú tienes una suspensión. No se puede ejecutar ese orden de aprehensión porque estás amparado a través de una suspensión provisional y, en su caso, definitiva del acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado? El acto reclamado es que yo tengo la seguridad de que alguien me quiere privar de la libertad. Algún tipo de autoridad judicial. Es interesante. Esta es la manera, este es un ejemplo práctico de un amparo que interpuso esta señora como tal para evitar que se le pueda privar de la libertad violando flagrantemente un derecho humano que es la libertad, por supuesto, una garantía de legalidad, un debido proceso fundamentado en la primera parte de la Constitución, parte dogmática, derechos humanos, que integra el catorce segundo párrafo de la Constitución. Este es un amparo. Este amparo es lo mismo que esto. Aquí. Es lo mismo. ¿Para qué sirve el amparo? Ah, perfecto. El amparo sirve. Estoy en la ley de amparo aquí. El amparo sirve. Tiene por objeto resolver toda controversia que por actos o omisiones de la autoridad violen derechos humanos. ¿Qué derecho estás violando? El catorce segundo párrafo de la Constitución. Estás violando el debido proceso. No me puedes privar de la libertad. Ojalá que haya quedado perfectamente claro este ejemplo práctico que tendríamos que profundizar mucho realmente de lo que es el amparo. Es toda una materia de estudio de muchos años, pero es un ejemplo práctico de cómo presentamos. Esto es para servirte, Angélica, para servirte. No me tienes que agradecer nada. Para eso estamos aquí. Es un ejemplo práctico de cómo tenemos nosotros la potestad que la misma ley me otorga, que la misma Constitución me otorga como herramienta cuando una autoridad abusa de sus facultades. ¿Por qué me vas a privar de la libertad si ni siquiera sabes si fui o no fui? Una orden de aprehensión. Primero vámonos a juicio y luego me privas de la libertad. Lo que hacen muchos funcionarios públicos, digo sin meterme en cuestiones de partidos políticos ni mucho menos, pero muchos funcionarios públicos se escudan en el amparo para que no te puedan privar de la libertad. No me desacredites si eres o no eres culpable. Para eso sirve. Ahora, este juicio de amparo, este, está...